Ven a vivir, ven a vivir Siente el sabor que desprende una voz Que te sosurro, te quiero Siente el latido, la pura y la fe De lo que llevas muy dentro Deja tu mente volar Deja este mundo girar Ven a vivir a mi manera La vida me espera, yo y tú vamos a ir gozar Ven a vivir a mi manera Debido con fuerza, mis sueños no tienen final Siente tu alma llena de placer Que va calando en tus huesos Siente que vibra tu sangre y tu ser Entrega tus sentimientos Deja tu mente volar Deja este mundo girar Ven a vivir a mi manera La vida me espera, yo y tú vamos a ir gozar Ven a vivir a mi manera Debido con fuerza, mis sueños no tienen final Deja tu mente volar Deja este mundo girar Ven a vivir a mi manera Ven a vivir a mi manera Ven a vivir a mi manera La vida me espera, yo y tú vamos a ir gozar Ven a vivir a mi manera Debido con fuerza, mis sueños no tienen final Ven a vivir a mi manera La vida me espera, yo y tú vamos a ir gozar Ven a vivir Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde sola En el colegio donde por la tarde sola Voy a tenerte mía Voy a ver su tarde toda Para mí en el colegio donde por la tarde sola Yo voy a ir gozar Yo moriría por ti Yo mataría por ti Yo mataría por ti Y aunque en el colegio donde por la tarde sola Y aunque en el brazo llevo tatuaje Dice la gente Yo soy un gante Y aunque en el colegio donde por la tarde sola Yo voy a ir gozar Yo soy un gante Y aunque en el colegio donde por la tarde sola Aunque te buche yo sigo en la lucha, cuéntale que canta mis canciones en la ducha, y que tus emociones son muchas. Es mi único pecado, amarte y ser dueño de toda tu parte, su arrojante y llego, te lo digo, ahorita la nena se va conmigo, le puede adorarse. Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora, en el colegio venga por la tarde a solas, voy a tenerte mía, voy a ver si te atentoa. Hey, mañana avísame si un hombre te incomoda, para mí ya no es que sepa que no estás sola, yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Tolitito, Doc, Doc, Noriega, Lunitus, Eliel, ahora sí, me se gustaron los anormales. No, 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 no. Una guitarra flamenca, un cajón, un viento cal, le brindan gala, la luna en San Juan. Una silueta elegante, con arte arraigada, arranca el paso hasta con deslengua. Sus manos tocan y repican el compás que a su sonido me encadenar. Me miro, tiemblo y algo en mí empieza a cambiar, lo siento y me siento volar. Olé por su risa, olé su mirada, olé por el ritmo de su corazón. Olé por sus besos, olé por su cuerpo, lloré para el momento que me enamoró. En mi vida pensé, ni pude imaginar que esa noche podría pasar. Una carta te dijo en un juego de azar que un flamenco me iba a enamorar. Sus ojos negros me robaron la razón, quedé indefensa ante su cuerpo. Olé por su risa, olé por su risa, olé por el ritmo de su corazón. Olé por sus besos, olé por su cuerpo, lloré para el momento que me enamoró. Olé por su risa, olé por su mirada, olé por el ritmo de su corazón. Olé por sus besos, olé por su cuerpo, lloré para el momento que me enamoró. Olé por su risa, olé por el momento que me enamoró. Olé por su risa, olé por su mirada, olé por el ritmo de su corazón. Olé por sus besos, olé por su cuerpo, lloré para el momento que me enamoró. Olé por su risa, olé por su risa, olé por el ritmo de su corazón. Olé por sus besos, olé por su cuerpo, lloré para el momento que me enamoró. Ven a vivir, ven a vivir. Siente el sabor que desprende una voz, que de esos surros te quiero. Siente el latido, la furia y la fe, de lo que llevas muy dentro. Deja tu mente volar, deja este mundo girar. Ven a vivir, ven a vivir a mi manera, la vida lo espera, yo y conja gozar y gozar. Ven a vivir a mi manera, viviendo con fuerza, mi sueño no tiene final. Siente tu alma llena de placer, que va calando en tus huesos. Siente que vibra tu sangre y tu ser, entrega tus sentimientos. Deja tu mente volar, deja este mundo girar. Ven a vivir a mi manera, la vida lo espera, yo y conja gozar y gozar. Ven a vivir a mi manera, viviendo con fuerza, mi sueño no tiene final. Deja tu mente volar, deja este mundo girar. Ven a vivir, ven a vivir, ven a vivir.